Punto por punto Porque es una campaña difícil, complicada, hay muchos candidatos, hay muchos problemas en el municipio de Jutepec que requieren propuestas de solución, Manu. Así es. Cuéntenos, ¿cómo va ese recorrido y qué propuestas le está haciendo a Jutepec? El recorrido realmente creo que va muy bien. Hemos caminado, yo lo he dicho fuerte y quedito, me encanta caminar por las calles donde hay más gente vulnerable. Donde yo creo que hay más necesidad como Cerro de la Corona, Jardín Juárez. Fuimos apenas a un lugar que se llama La Cañada, en donde nos manifiesta que ningún otro candidato había asistido en ninguna campaña. Entonces caminar por esos lados y ver la gran necesidad que hay, digo, en cuanto a todo, en cuanto a calles, agua, trabajos, seguridad, que de verdad la gente vive con mucho miedo. Manu, ¿qué hacer desde la presidencia municipal por parte del Partido Humanista? ¿Cuáles serían las líneas de trabajo? Las líneas de trabajo que traemos son familias, precisamente porque creo que desde ahí yo creo que parte todo. Yo trabajo con centros de rehabilitación, trabajo con chicas adictas, mujeres violentadas, niñas con adicciones, con embarazos no deseados, familias disfuncionales. Y sé que desde ahí partimos para que haya una sociedad mal encauzada, mal llevada, una sociedad violenta. ¿Cuántos años trabajando en ese tema? Porque es un tema muy complejo. Efectivamente yo sí entiendo cuando habla de trabajar desde la familia, desde atender problemas tan graves que se dan en ciudades tan grandes como Jutepec. Así es. Pues solamente así quizás poder, cuando se habla de reconstruir el tejido social, pues eso tiene que partir por ese trabajo que usted ha hecho. ¿Desde cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo ya llevo con un programa de Alcohólicos Anónimos, ya 12 años aproximadamente, y trabajando, haciendo labor social y trabajando para estas personas vulnerables, porque para mí son personas vulnerables. Hay que apoyarles. Demasiado. Ya llevamos seis años. Mujeres de Luz es el centro que yo estoy al frente. ¿En dónde están Mujeres de Luz? Ahorita se encuentra en Ocotepec y tenemos otro en Xutepec. Y tenemos otro que se llama Torrefuerte, en el cual trabajamos con hombres. ¿Una persona que sufre de adicciones, hombre o mujer, puede llegar ahí o son puras mujeres? Tenemos precisamente tres diferentes centros para tres diferentes personas, que son hombres, mujeres y niñas. Y logran ahí un apoyo. ¿Cómo se les apoya? El apoyo que, digo, yo estoy agradecida con Alcohólicos Anónimos. Es la base de nuestro programa y es lo primero que le decimos a la familia. Y después partimos para las terapias, que son desde una tanatóloga, psicólogos, consejeros, terapeutas en adicciones, una maestra de coaching para sus proyectos de vida. Tenemos yoga, zumba, fitness, activación física. Híjole, quise profundizar un poco más porque sí es mucho trabajo. ¿Traes una idea, candidata, de lo que se tendría que hacer desde una presidencia municipal? Por eso creo que no tengo miedo, mi eslogan es con todo menos miedo, porque creo que he llevado bien un centro de rehabilitación. Creo que ha habido personas, no puedo hablar de un 100% porque sería mentir y yo lo que menos pretendo es mentir. Pero sí ha habido, no sé, 60, 70% de mujeres rehabilitadas o al menos con una recaída que difiere mucho de lo que... Se les cambia la vida, les cambia totalmente la vida. De verdad, yo le mando un beso a todas mis mujeres de luz que de verdad hoy que estoy en campaña me están mostrando el apoyo. Mujeres con cinco años de rehabilitación, cuatro, tres, o sea, ha sido un trabajo muy ardo, pero de verdad bien reconfortante porque no solamente se ha ayudado a la chica que llegan adicciones, a una familia y por ende pues ayudas a la sociedad, ¿no? Manón Vázquez, yo creo que la verdad es que todo mundo enfocamos el trabajo del presidente municipal, la presidenta municipal con pavimentaciones, con drenajes, con alumbrado, con muchas cosas, pero hay algo tan sensible como lo que estás tú aquí abordando que es necesario que alguien lo ponga en la agenda política de todos los municipios. Sí, yo cuando voy y acudo a las colonias es con lo que yo abro mi reunión, porque si no recobramos valores, de nada sirve una calle pavimentada, de nada sirve tener agua cuando no tenemos valores en casa y va a seguir habiendo hechos violentos, prostitución, niñas con embarazos no deseados, robos, digo, muchas cosas que si nos ocupamos de las personas con empatía, con respeto y con amor, de verdad puede dar un gran cambio y lo digo por experiencia. Manón Vázquez, gracias por estar aquí en Punto por Punto. Un comentario final a la gente que nos hizo el favor de vernos. Pues muchísimas gracias por vernos, de verdad este 6 de junio, un voto consciente, soy mujer, soy mujer de palabra, de compromiso, vamos por el Partido Humanista y vamos con todo. A la presidencia municipal de Jutepec. Vámonos, regresamos.